No sé que toqué perrito, pero corté todo, boludo. ¿Arrancó de nuevo? Arrancó de nuevo. La canta siempre esta. Vamos a leer un poquito. ¿Qué pasa? El diablo. Esto de Carnage es el diablo. ¿Qué pasa, linda? ¿Visa, acé con el duque? ¿Qué pasa, linda? ¿Qué pasa, linda? ¿Qué pasa, linda? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué pasa, linda? ¿Hacé con el duque, Visa? ¿Cómo era? ¿Hacé con el culo, Visa? ¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? ¿Qué pasa, linda? 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 Toda la vuelta vamos a dar, vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano queremos decir, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení, canta conmigo. ¿Qué está pasando? Cuidado, ¿no? Ah, no. ¿No? Bueno. Sirve. Sirve. ¡Ahhh! Sirve. Mirá, 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 mirá. Se hace que duerme. Se hace que duerme. ¿Qué estabas haciendo, dibu? ¡Estaba re loco! Estaba re loco! ¡Estaba re loco! ¡Estaba re loco! ... Yo salto, perro. Tengo altos gemelos para asaltar. Con el Audi. ¡Vamos! ¿Qué dice la gente? ¿Está contento? Parece que sí, ¿no? ¿Están contentos? ¿Cuánta gente somos? 407.000. ¡Ojo al tejo! ¡Ojo, eh! ¿Qué estás tomando? ¿Toma de agüita, no? ¿Toma de agüita? No, no, esto es horrible. ¡Malo, malo! Bueno, gente. Los dejo. ¿Quieren? ¿Qué? Ahí. ¡Oh! Uy, no sé, para que... No sé. ¿Qué estás tomando? La camomila. Ah, bien, bien. El pez se está... Sí. Ahí le dije que querían jugar. Bueno, después. Bueno, no se están pañando. Después, después baila el papá. La música. Ah, sí, sí, la música. La música. Y vos necesitas un ayudante como yo. De la pausa. ¿Qué hay? No, no, yo te... Ah, que me... Yo te incentivo. Porque, viste, de afuera... Ahora. Vamos a ver. Pero bailamos, guarda mía. Me cansé. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la sabe? No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno. ¡Vamos! Bueno. ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Estáis? Paro, 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 paro. ¿Estáis? Estáis dementes. ¿Estáis locos, chavales? A la copa poné el fernet. Póngale fernet a la copa, señor. ¿Te parece? Perdón. ¿Te parece ensuciar la copa así? Tanto que nos costó la querer ensuciar. No se puede meter el fernet a la copa. No, estás loco vos. Mira, 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 sacale una foto. A todos los brasile figures con el hierro roto. Mira, mira, mira. Sacale una foto. A todos los brasileños con el hierro roto. Mira, 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 sacale una foto. ¡Atrevidos! A todos los brasileños con el hierro roto. Mira, 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 mira. ¡Bueno! Vamos a hacer la copita. ¡Vamos! Vamos a montar a la copita. Vamos a montar a la copa, la Argentina, la copa que perdieron, no, la azúcar, no, la azúcar, no, la azúcar. No me robéis la medalla, bueno, vamos a saludar al goleador. CUNY. CUNY pelotudo, tenés que saludar la gente. Estás en vivo, estás en un cumple. No, estás como campeón. CUNY pelotudo. No, 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 no. Sobre la pesada con la hinchada. Soy argentino, es la buena y es la mala. Te decido lo de pendejo, siempre voy a todo lado. Yo te dejo a ver hasta otro lado. Ahí sube, ahí sube. Sigo queriendo Un sentimiento No trate de temerlo No se compara No se compara Soy argentino Es la buena y es la mala Ah, bueno Cuando voy yo, tú vas a dar No tengo a ver No tengo a ver Si va a traer Si va a perder Un sentimiento No trate de temerlo Este es Sergio Ramos Dígame si no es igual a Sergio Ramos Ahí está Enzopé 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 El signo de este tiempo Se me voy a todo lado Y yo te dejo a ver Descontrolado Y más perdiendo Y más perdiendo Ah, bueno ¿Qué hace el profe? Un sentimiento No trate de temerlo No se compara No lo escuchará Soy argentino Es la buena y es la mala Bueno ¿A quién quieren ver, perros? ¿A quién quieren ver, perritos malvados? Ahí está Sofí ¿Qué pasa, Fierita? No leo, 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 leo La No leo No leo No leo No leo No leo No leo ¿A quién quieren ver? ¿A adibu? No, allá Mostré a adibu Alejo Un saludo al pueblo, están todos, están sepejando. Acá, acá. ¿Qué pasa? Para qué muestro que ahí están en la ciudad. Bueno, ahora que salen los baúles. Bueno, acá viene Rubiño. ¿Que salen los baúles ahora? Mirá, 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 está picante este. Wow, re enojado este. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¿Para qué, Mirálo? ¿Para qué? ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Es un montón esto, lo que está haciendo este chico. Con Rodri... 535.000 personas. ¡Beeeeeee! ¿Qué onda? ¿Están contentos? No sé qué onda esto. ¡Cállense! Malo, malo, malo. Malo, malo. Pasame los vasos. Tengo el paraguano listo, como quieras. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa, Peque? Llega, Llega. Dame la mi, hoy nos contigo, salas. ¿Qué pasa, Peque? Toma la dos. Mirá, Llega, Llega. Dame la mi, hoy nos contigo, salas. Toma la dos. Dame la mi, hoy nos contigo, salas. Bueno, gente, me voy. Nos vemos. Abrazo, beso para todos. Che, ¿cómo es esto que no funciona acá? ¿Qué es? 99, ¿qué es eso? ¿Quién es este? Néstor, en bloque, dice. Bueno. 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 ¿Está frío? Bueno, está bien. Tócate la chota si querés. ¿Qué tal? ¿Vivo? 534.000 ¿Qué hace el tío? Está ahí su loco. Ahí está la copita. ¿Tienes una foto? Sí, sonríe. Gordo, hacerme una foto. Bueno, gente, los dejo. Bueno, nos vemos, gente. Un abrazo a todos. Chao. ¿No te cuento? ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! Gracias.